Seguimos en este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es miércoles y estamos a 24 de junio del año 2020, con nosotros nuestra querida amiga la doctora Marika Pérez, quien es neumóloga y quisimos nosotros benditarla, como siempre, para que nos oriente y sobre todo en medio de esta situación que estamos viviendo, es este polvo de Sahara que cada año llega a esta zona del Caribe, específicamente a la República Dominicana y quisiera primero dar la bienvenida a la doctora Marika Pérez Navarra aquí a contacto. Doctora, qué bueno que está con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted, que como siempre, de manera muy gentil y amable, pues acepta nuestra invitación. Doctora, quisimos invitarla para que nos hable sobre esta situación, este polvillo que está llegando a la República Dominicana y quisiéramos saber qué tanto nos impacta y cuáles son los daños y las personas más vulnerables ante esta situación, este polvillo que está llegando hasta la República Dominicana en este momento. Realmente el polvo del Sahara es un fenómeno atmosférico que se repite de forma cíclica cada año con un aumento de las partículas de polvo a nivel ambiental. Los pacientes más afectados son aquellos que previamente ya tienen alguna afectación o patología de base respiratoria, principalmente los pacientes asmáticos tienden a tener un mayor riesgo de exacerbación de sus procesos patológicos previos. Asimismo, se puede evidenciar a nivel respiratorio un incremento de lo que son las manifestaciones de las alergias respiratorias, tanto la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, la dermatitis atópica, tienden a exacerbarse por la amplia exposición a los arreglos ambientales que se van a encontrar durante el periodo del polvo del Sahara. Hay que destacar que hay un incremento también en la agudización de aquellos otros factores como los pacientes fumadores que ya tienen un desarrollo de bronquitis crónica, al exponerse a este fenómeno ambiental, pueden tener un incremento en sus manifestaciones respiratorias. Ok. Doctor, le decía por ejemplo, esos pacientes que usted acaba de describir que son los que podrían ser más impactados de manera negativa con este polvillo. ¿Cuáles deben o deberían ser las medidas de precaución que debemos tomar para ser lo menos impactante, impactado por esta situación de este polvillo que viene desde el desierto de Sahara, que usted señala cada año? Sí, la población general debe de tomar algunas medidas dentro de las cuales se encuentra mantenerse hidratado, evitar la exposición innecesaria al ambiente si puede mantenerse en su hogar. Y esto también sirve para la infección que tenemos ahora, la pandemia del COVID. Si usted no tiene que salir a la calle, manténgase en su casa. El uso de mascarillas ya es obligatorio tanto para la enfermedad por coronavirus como ahora mismo la exposición al polvo del Sahara al mantenerlo con las mascarillas nos ayuda. Además, los pacientes que son asmáticos o que tienen enfermedades respiratorias y tienen tratamiento de base, tratar de mantenerse lo más agregado posible con un mejor cumplimiento de su tratamiento del asma y de sus enfermedades de base. Ahora mismo, algo que es sumamente importante que debemos destacar a los pacientes es que si tienen manifestaciones respiratorias, no solamente adjudicarlo al proceso del polvo del Sahara, debe de recibir ayuda médica porque hay que descartar otras afectaciones, ya que puede ser una infección por coronavirus o otro proceso. Doctora, la coincidencia de esta situación del coronavirus que está impactando a la República Dominicana y la llegada de este polvillo del desierto de Sahara, esa combinación, ¿qué es? Que muchos pacientes que tienen infección por COVID, que están en su casa, que se encuentran estables, desarrollan hiperactividad bronquial, es decir, se aprieta, se congestiona por la infección por COVID, se van a exacerbar ahora con el polvo del Sahara, entonces estamos doblemente en riesgo porque es una infección viral que afecta la vía respiratoria y tú tener ahora un factor ambiental que te empeora el cuadro. Y también vamos a tener muchos pacientes en la emergencia que van a ir con síntomas de exposición al polvo del Sahara, pueden ir con tos, con ojos llorosos, sequedad ocular, rinorrea, y vamos a confundir o vamos a pensar en primera instancia que es una infección por COVID. Entonces, ahora mismo yo creo que se ha ensañado un poquito el señor con nosotros. Como quiera hay que ir a acudir al médico, al neumólogo, porque usted no tiene la capacidad de discernir cuál es cuál, si el médico sí, el médico ya puede hacer un descarte de su patología y encasillarlo y tomar la medida de lugar en cada uno de los casos. Claro, no automedicarse, sobre todo, no automedicarse, no se automedique, no piense que porque está el polvo del Sahara ahora mismo, todos mis síntomas son por el polvo del Sahara, no es así. Entonces, acuda por ayuda, se le va a hacer un triaje respiratorio para en una entrevista tratar de hacer un descarte de cuál es cuál, pero no se automedique, sobre todo porque ahora hay muchas cosas que le dicen, use tal medicamento, use tal cosa, no se puede confundir. Hasta limón, hasta limón. Doctora, ¿se pueden confundir los síntomas precisamente en este momento con el COVID y lo que puede impactar este fondillo? ¿Se puede confundir en algún momento, no? El espectro de la infección por coronavirus va a producir múltiples manifestaciones. Ir desde un paciente que no tiene ningún síntoma a un paciente que solamente tiene tos seca o un paciente que tiene fiebre y dificultad respiratoria. Entonces, un paciente que sea por exposición al polvo del Sahara, que te desarrolla una tos seca, el lagrimeo, rinorrea, es decir, mucosidad nasal, ¿puede confundirse con una infección por coronavirus? Claro que sí, sobre todo porque hay pacientes con coronavirus que no van a hacer ninguna manifestación. Entonces, se pueden enmascarar y se pueden superponer. Que un paciente con coronavirus en peor de sus síntomas fue la exposición a las partículas ambientales que están incrementadas ahora mismo en la atmósfera y en el ambiente. Doctora, finalmente, vamos a dar algunas recomendaciones con respecto a esta situación de este fondillo que está llegando a los amigos terribles. Mantenerse hidratado, usar ropa con buena cobertura, evitar exposición al ambiente innecesaria, uso de las mascarillas, no automedicarse. Si tiene algún síntoma, acuda a su centro de salud. Y si son personas en riesgo como embarazadas, pacientes con enfermedades cardiovasculares y pacientes con enfermedades respiratorias, por favor, mantenerse vigilantes y acudir a su médico para cualquier control o uso de medicación para evitar las exacerbaciones. Y antes de irnos, Víctor, a la población que el polvo de Sahara no es un terror, sino es un fenómeno natural que se debe a que ahora mismo en África está la más grande sequía en los últimos 10 años. Y eso provoca que ese polvo sea más denso y que haya llegado tan denso aquí en nuestra población. Decirle que dentro de lo malo siempre hay algo bueno. Es la única forma que tiene el Amazonas de fertilizarse. Nosotros mismos recibimos, porque es un fertilizante natural, también tiene todos los componentes que tiene un fertilizante y nos ayuda a que el medio, como Dios sabe que no podemos fertilizar a todas las plantas al mismo tiempo, no mande el polvo de Sahara para así cada cierto tiempo ser fertilizada la naturaleza. De todo lo malo hay algo bueno. Sí, esa es la naturaleza. Doctora, yo sé que hay muchas opciones, pero eso termina con estar viendo, conociendo la capacidad y la calidad de la doctora Marica Pérez. ¿Dónde podemos encontrarla a usted en el caso de que seamos impactados por esta situación para buscar esa orientación de un mundo? Yo me encuentro disponible en el Centro Médico Siglo XXI al 725-1260 en horario de la mañana y en el Centro Médico Doctor Ovalle, la extensión 247 en horario despertivo. Nosotros, ¿verdad? Les recomendamos que cualquier situación que ustedes sientan producto de este polvillo que tenga, pues no duden en hacer contacto con nuestra querida doctora Marica Pérez. Doctora, gracias como siempre por aceptar nuestra invitación para seguir orientando la población a través de contacto diario. Gracias doctora por estar con nosotros en el día de hoy. La doctora Marica Pérez, neumóloga, estuvo con nosotros hoy aquí en la entrevista VIP de contacto diario. Así que doctora, feliz el resto del día y en cualquier momento volveremos a hacer contacto con usted para que nos sigan orientando en esta línea.